Mi diablo interno ya no me da ayuda Y sigo dando la vuelta a la luna Popping Peace hará matar más dudas He puesto al cuervo como carne cruda Mi diablo interno ya no me da ayuda Oh, 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 oh Popping Peace hará matar mis dudas Oh, 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 oh Mi diablo interno ya no me da ayuda Dijo que me ama, ella me lo jura Me tiene enferma buscando la cura Música y sexo